Tenemos un grupo de médicos importantes sumados a este movimiento, que consideramos que son 90% de los médicos sumados al movimiento desde el día de ayer, que inició el movimiento desde las 7 de la mañana en el caso de nosotros. Así se refirió el médico José Fernando Brenes, representante de la Unión Médica sobre la participación de los profesionales del Hospital Escalante Pradilla en la huelga nacional en contra del proyecto de las finanzas públicas. En esta ocasión la participación es mayor que en otras oportunidades. Indicó que están luchando por los derechos de todos. En realidad en las otras oportunidades se ve una participación bastante importante de los médicos. Pero en este momento los fines que busca este movimiento están centrados prácticamente en puntos trascendentales los cuales el gobierno ha sido completamente intransigente. Nosotros nos preguntamos y como gremio médico que somos. No estamos luchando por derechos de nosotros, no estamos luchando por derechos de microbiólogos, ni por gente de nuestro hospital, ni por trabajadores públicos. Estamos luchando por todas las personas de este país, las cuales se van a ver afectadas por el combo fiscal que nos quieren introducir los políticos de turno en este caso. Criticó la forma en que el gobierno está tratando el tema, en lugar de cobrar impuestos a quienes más tienen. Es el hecho de por qué no se van aquellas personas a las cuales, por ejemplo, los grandes evasores de este país, los ladrones de cuello blanco, aparte de esto los pensionados de lujo. Claro, muy fácil irse a la clase trabajadora de este país, quien realmente sufre las consecuencias del combo fiscal, donde en este momento, en este momento, nos estrujan con impuestos a todos los trabajadores, no solo públicos, sino también privados. Es un movimiento el cual afecta a todo el país, a todas las familias de este país. Y en este país debemos demostrar que los trabajadores pagamos nuestros impuestos mensualmente, pero ellos, como saben dónde estamos, saben que nos tienen que rebajar, les queda muy fácil cortar el hilo por este grupo. Pero, ¿por qué no se van a los grupos que antes les indiqué? Porque no pueden llegar a eso. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el miedo que se tienen para llegar a esos grupos, que realmente serían los que pueden acortar ese déficit fiscal? Estamos de acuerdo que todos tenemos que poner, pero tenemos que poner equitativamente. Eso sí, dejó claro que aunque la mayoría de médicos están apoyando, también están pendientes de cualquier emergencia que se presente en el hospital. A pesar de estar en este movimiento nosotros, los servicios básicos no se han parado. Servicio de emergencias está atendiendo emergencias calificadas, que es lo que le decimos a la ciudadanía, que si tienen que venir al hospital, que sea por emergencias calificadas. No se ha abandonado ningún paciente, no se ha entorpecido ninguna consulta de los pacientes que realmente ameritan la atención. Pacientes de sala de operaciones, pacientes de emergencias, pacientes que ameritan esa atención, se les está brindando. Y todos los médicos, en este caso, tenemos ante todo un compromiso con la ciudadanía. Nuestro compromiso es con los pacientes. Y si ante una eventualidad, ante una emergencia, todos vamos a estar presentes. Les cito un ejemplo del día de ayer, por ejemplo. Tuvimos un paciente con un código, tuvo un infarto. Y fue cuestión de tres minutos o antes, donde los médicos se habían llegado antes que el paciente. Y llegaron 30 médicos a atender a un paciente. Entonces nosotros estamos poniendo de nuestra parte para que esta crisis no afecte tanto al paciente, al cliente de nuestra institución. Los médicos generales y especialistas seguirán unidos en el movimiento. Más información www.más.org. Más información www.más.org.